Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy nos vamos a Benidorm. Bueno, ya hemos llegado a Benidorm y voy a dejar el móvil aquí. No sé si lo puedo dejar aquí, la verdad. No sé, cae, se cae. Estamos preparando las cosas de la playa para metérnoslas en el carro de tiadete y así podemos ir a la playa sin bolsa ni nada. Entonces, pues, nada, estamos aquí en la casa de mi abuela y nos vamos a la playa ya, es tempranito. Bueno, tempranito, no sé qué hora es, la verdad. ¿Qué hora es, papá? ¿Qué hora es? Las 11 y media, o sea que vamos a la playa y nos da tiempo perfectamente. Vamos a pasar el día aquí. Vale, vamos a pasar el día aquí y luego por la tarde ya nos volvemos para Santa Pola. Hemos venido a ver a mis abuelos, a que vean a Tiago también, o sea que nada. Y a que mi hermano esté en Benidorm este año. ¿Te has quedado con la crema de niños? No, la crema no. La crema está en la bolsa de la playa. Que nada, que eso, que mi hermano este año todavía no había venido a Benidorm y no había visto a mis abuelos desde hace bastante tiempo, o sea que nada, estamos aquí. Y a ver qué tal el día. Nos voy a enseñar un día normal de Benidorm, como sería 100%, porque no vamos a estar el día completo, no nos quedamos aquí a dormir ni nada, entonces bueno, pero más o menos para que veáis cómo son nuestros días aquí en Benidorm cuando estamos de vacaciones. Así que, nada. ¿Qué está haciendo Tiago? ¿Te matando moscas? Sí. En cuanto a la víctima, con la toa. Vamos a la playa. Bueno, y a mí el otro día se me perdió el piercing de la nariz, me ha dejado Alicia el suyo de la oreja y voy a buscar ahora por aquí algún piercing, algún arito, porque aquí son más baratos, ya por eso. Ya vemos el mar. Mirad, uff, que me choca. Os voy a enseñar el truco de Benidorm a Benidorm a las 12 de la mañana y ponemos en primera fila, os lo voy a enseñar. Tú te vienes por la orilla, ¿vale? Aquí este bulto que tengo aquí es el Tiaguete. Tú te vienes por la orilla. Y de repente, sigues andando, 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 saltas zapatillas, esquivas a la gente, pasas por las sombrillas y de repente está aquí mi señor abuelo. Has perdido una zapatilla, mírate, señor. Y así es como estamos siempre en primera fila de la playa. Tiago está jugando aquí en la arena y por allí ya está el agua. A ver que no saque a nadie. Por allí está el agua y allí al fondo tenemos el cable esquí y allí está la isla de Benidorm. Ya nos vamos a casa, a la piscina y a quitarnos la sal. Ya estamos por aquí por casa pero yo me voy a acercar a una tienda de tatuajes y de piercing a ver cuánto me cuesta cambiarme el arito este por uno bueno. Bueno, ya lo tengo, no os lo he enseñado pero vaya, es igual que el mío. Aunque creo es que ahora mismo me estoy viendo tantos aros este, este y este. Qué madre que me estoy... No me lo he puesto todavía y creo que es más grande que el que yo tenía, no lo sé. Si me gusta bien y si no, pues cuando llegue a Madrid me cojo otro. Tiago debe de estar... Me va a quitar esto. Debe estar en la piscina. Yo vivo en bikini ya aquí en Benidorm. O sea que vamos a la piscina y ahora... Ahora os enseño. Normalmente vamos a otra piscina porque en la urbanización hay dos piscinas. Pero como Tiago se mete en la piscinita si hace pie pues hemos ido a la que no solemos ir solo para que él esté metido ahí en la piscinita. Mirad el parque que hay aquí que aquí me he pasado yo las tardes de verano y por aquí está el día de te metido. ¡Vamos señorino a comer! Este verano le hemos cogido esas crocs se las cogimos en el Costco y le van súper bien. ¡Vaya paella! ¡Mira que rica! Tiago ¿quieres heladito? Está jugando ahí con los coches. ¿Quieres heladito? Son las 7 y 20 nos hemos despertado ahora mismo a las 7 estos son nuestros horarios aquí y nada me estoy poniendo el bañador para ir a bueno el bikini para ir a la piscina me voy a poner la cosa esta aunque estoy un poco en plan bueno ya me lo he puesto no sabía si ponérmelo o si no ponérmelo pero ya me lo he puesto para no ir en bikini pero vaya que me da igual y nada me voy a hacer un moño bien arreglado bueno arreglado bien cogido y nos vamos a la piscina y luego ya pues estaríamos un rato y luego nos vemos otra vez para Santa Pola o sea que bueno vamos a la piscina por cierto ya me he puesto el arito este en la nariz y bueno me queda medio medio porque creo que lo he cogido más grande de lo que yo lo tenía antes pero bueno tampoco es que me disguste o sea que ya me esperaré a Madrid a cogerme otro o quedarme con este no sé pero este me líquido vamos a la piscina está un poco nublado ¿no? sí nos vamos hemos cenado un poquillo y ya nos vamos así que nada mi hermano y yo no pagos bueno y todos no pagos y Tiago también espero que va por ahí ¿qué es? no sabes nada ¿qué es? ¿y esto? ¿qué es? que es